¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? Soy Jimmy Jordán y hoy os quiero hablar de la importancia de estirar. ¡Ojo! Porque hay muchos tipos de estiramientos. Está el estiramiento familiar. El estiramiento de bíceps. Estirar las piernas. Me está tirando un poquito el híquio. El híquio aquí, el mío, el del ramador, y claro. Si es que con tanto ejercicio, a ver si vamos a tener una desgracia. Lumbares. Y estirarse a secas. La semana que viene os hablaré sobre otro training que se está poniendo muy de moda en el norte de Europa. Se conoce como hacer pilatos. ¡Qué joder, la vasilanda! ¿Eh? ¿Qué va, qué va, madre? Yo me lavo las manos. ¡Ey! 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 ¡Gracias!